Hoy vamos a hablar de algo que a mí me encanta, que es la perfumería de Natura y en especial la aroma de Crisca que tengo mi colección por aquí, así que les voy a ir mostrando uno por uno y les voy a contar a qué huele cada uno, aunque sea qué es lo que huele a mí en mi piel y cuáles son mis favoritos y los que no me gustan tanto Y pues para iniciar, mi nombre es Nelly Valle, soy consultora de Natura en Perú y soy amante de las fragancias dulces y de hecho que Crisca, creo que de todas las fragancias que tiene Natura y de las líneas que tiene Natura, Crisca definitivamente es una de mis fragancias favoritas en general Creo que no hay ninguna otra línea que me guste tanto como Crisca, tal vez una me gusta pero creo que no tiene tanta variedad Los humores no me gustan todos, me gustan un par bastante, los demás no mucho Los Ilías me pasa igual, me gusta un par pero otros no tanto Entonces creo que esta línea va mucho, mucho conmigo Es más, hasta me han comentado chica Crisca porque siempre en los videos que hablo de perfumería tengo que hablar de Crisca porque amo, amo esa línea Entonces vamos a empezar por el Crisca clásico de Natura que es esta botellita de acá, acordémonos que ahora las presentaciones son de 100 mililitros y son súper lindas, muy femeninas y pues como verán lo tengo a menos de la mitad porque me ha encantado Yo este aroma lo probé hace muchos años y la verdad es que no me gustó Sentía que tenía un olor medio antiguo a un perfume clásico y no me gustaba Y le di una segunda oportunidad porque muchas personas me comentaban de que este era riquísimo y me encantó Lo amé y este invierno lo estoy usando duro como verán Me encanta este aroma Para salir o para estar en mi casa lo amo Ya tengo su repuesto Así que vamos a hablar un poquito de a qué nos huele este aroma En sus notas de salida tiene durazno, melocotón, ciruela, chavacano, zarzamora, frambuesa negra y piña Yo diría que resalta ese durazno, para mí es la nota que más se siente, el durazno o melocotón En sus notas de corazón tiene clavel, rosa, nardos y bueno algunas otras flores blancas como Zucena, gardenia, jazmín, fresa, alivio y los valles Yo no la siento tan floralcito Siento que tiene como que una pizca floral Y en las notas de fondo tiene la vainilla, el banjui, el ámbar, el abatonca que es un aroma similar a la vainilla El sándalo, el almizcle, pachulí, cedro y betina Entonces este fondo que tiene es súper súper dulce a vainilla Porque el abatonca como que refuerza ese aroma vainillado, medio achocolatado Que yo amo, la verdad es que me gusta muchísimo esta fragancia Y yo diría que lo que más resalta para mí es el melocotón, las flores blancas y la vainilla No se siente como que un cambio en la fragancia Como en otras fragancias si se siente claramente cuando sale que es cítrica y termina dulce No, esta ni bien sale, ya se siente en la combinación total Y hace así como aunque sea se mantiene en mi piel Si vemos lo que nos dice fragántica de esta fragancia ¿Cuáles son sus acordes principales? Lo primerísimo que resalta es afrutado o frutal Que yo creo que es por ese melocotón o durazno que se siente bastante, bastante fuerte Luego está dulce por esa vainilla, esa abatonca Luego floral blanco que yo creo que sí se siente pero en menor medida Pero no se siente, porque no se siente totalmente frutal sino con un toquecito floral Y bueno, abainillado totalmente porque esa vainilla resalta bastante Definitivamente se ha vuelto una de mis fragancias favoritas de este año Que la he estado usando y como les dije pues ya tengo el repuesto Porque la quiero seguir usando, me ha encantado Me parece que va ideal para toda ocasión Siento para mí que va tanto de día como de noche De hecho creo que más se adapta para un invierno-otoño Pero yo lo usaría todo el año porque amo las aromas dulces Y este me parece versátil por el temita de que es frutal Siento que se parece un poquitín al aroma de todo día De flor de durazno Me parece que es No lo tengo aquí a la mano y no recuerdo No, perdón, durazno y flor de pera Ese de ahí siento que se parece un poquitín por el durazno Y por esa nota que comparten y que también es floral Así que siento que se parece un poquitín Así que si les gusta ese yo creo que les puede gustar este Porque tienen un pelito de similitud No son iguales por si acaso Así que vamos a hablar ahora de la siguiente fragancia Una de las fragancias con las que me conquistó Natura Fue este Crisca Drama Este Crisca Drama se le hace muchísimos años Y fue una de las fragancias que más me gustó en esas épocas A mí de Natura Y fue como que mi favorita por muchos, muchos años Como siempre he dicho en los videos Pues esta fragancia la he tenido ya Creo que esta es mi quinta botella He tenido las presentaciones de 50 mililitros Ahora las de 100 Esta es la segunda, creo, de 100 o tercera Así que esta fragancia me ha encantado Creo que por ahora el Crisca Clásica la ha desplazado Pero me sigue gustando muchísimo Vamos a echarla para ver Ay, qué rico En sus notas de salida tiene frutas rojas, nectarina, pera, manzana, mandarina O sea, también notas frutales En sus notas de corazón tiene praliné, el jazmín, la peonia y las flores blancas Y en sus notas de fondo tiene el pachulí, el caramelo, la batonca, la vainilla, el ámbar, el sándalo, el cedro y el almizcle Esta fragancia como que busca similitud a las nueces caramelizadas Es como que una de las notas que resalta la revista de Natura Porque sí, esta combinación de notas que tiene Sí le da un aroma a nueces caramelizadas Entonces, imagínense cuando fríen en la sartén sus nueces con caramelo Realmente me huele mucho, mucho así Así que si les gusta un aroma así Yo creo que ese les va a gustar Es dulce, pero también es amadirado Entonces, yo creo que esta es una de las fragancias que tienes que probar antes de comprarla Porque yo sé que a todos no les gusta Porese esas maderas Y creo que tiene como que un toquecito así De pimienta que también resalta Que siento yo que no hace que a todo el mundo le encante En los acordes principales que nos dice Fra Antica Tenemos primerísimo dulce Por esas notas de vainilla que resaltan bastante Segundo, avainillado Por lo mismo, o sea, las notas de vainilla resaltan un montón En tercero, amaderado Que definitivamente sí concuerdo con Fra Antica Y recién en cuarto lugar, afrutado Y que yo en realidad ahí, pues discrepo un poquito Porque yo no le siento nota frutal para nada Le siento esa nota de nueces caramelizadas Y vainilla y madera Pero no le siento ninguna nota frutal Esta también es ideal, creo yo, para otoño-invierno Y más que nada para la tarde-noche Pero yo la he usado para ir hasta trabajar Pues ya depende mucho de tus gustos Para cuando la quieras utilizar Yo esta la he usado de diario Y siempre, siempre me ha gustado muchísimo Y sigue estando dentro de mis favoritas Así que vamos a ver la siguiente Este aroma es súper, súper pedido Muy buscado No está en revista Y ha salido un par de veces Dos o tres veces nada más En diferentes momentos Y no se sabe si va a volver a salir Pero por aquí tengo el Crisca Arrasa Un montón de personas les gustó Les encantó Porque tiene claras notas de cacao Que nos hace oler a chocolate En sus notas de salida Tiene sal, cardamomo, pimienta rosa y mandarina En sus notas de corazón Tiene cumarina, nuez, gardenia y magnolia Y en sus notas de fondo Tiene el cacao, el caramelo Nuevamente tiene sal Luego tiene sándalo Y dos más maderas Amberwood, cedro y almizcle Esta fragancia yo creo que lo que primero sientes tú Siempre va a ser el cacao No se nota una diferencia Entre las notas de salida Y las notas de fondo Yo no la siento Siendo claramente, claramente el cacao Y Fragantica nos dice que En los acordes principales Primero tiene cálido, especiado Que se siente mucho por esa calidez Que le da el cacao Las maderas El sándalo El caramelo Luego está el cacao Muy pegadito Porque yo creo que ese cacao Resalta muchísimo Luego está el amaderado Que también siento que es una fragancia amaderada Pero que el cacao Como que resalta un poco más Y no se siente Esas maderas tan fuertes Porque el cacao Resalta un poquito más Y luego está dulce Yo diría que A diferencia de las fragancias anteriores Que son mucho vainilla Esta fragancia es un dulce Pero a cacao Es un dulce a chocolate Y esas maderas Hace que huelas realmente No sé A cacao puro A chocolate puro Yo inicialmente Pues no me gustó a mí mucho Cuando recién la probé La sentí como que muy fuerte A cacao Y yo decía No Porque a mí más me gusta Como que el dulce a vainilla Pero también le di una segunda oportunidad Y la verdad es que me gustó muchísimo Hay días en los que quiero oler a chocolate Sobre todo cuando hace frío Y esta fragancia Pues sí me acompañó bien En días que quería oler A chocolate Chocolate Por esto mismo diría Que es una fragancia más Para el otoño e invierno Porque esta sí es súper dulce cacao También siento que va más para la noche Y siento que es una fragancia Que en realidad Que si te gusta el chocolate Y quieres oler al chocolate Probablemente te guste Como les dije Es súper pedida Súper vendida Y mucha gente quiere que esté en catálogo Siempre Bueno, vamos a ver la siguiente Si desean una fragancia dulce Muy juvenil A caramelo Algodón de azúcar Pues esa fragancia sería Este Crisca Shock Que a mí ya se me terminó Y que solamente tengo La presentación De 50 mililitros Pero en realidad Las presentaciones En colores Siguen siendo las mismas Esta fragancia es De verdad Dulce Algodón de azúcar Totalmente Es un tipo de fragancia Muy, muy, muy juvenil Yo creo Que cualquier chica De no sé 15, 16, 17, 18 años Le encantaría Aunque si eres mayor Como yo Pues probablemente Y te gustan los aromas dulces Pues probablemente También te guste En sus notas de salida Tiene pimienta rosa Frutas rojas Frambuesa Y manzana De las cuales Yo siento que Resaltan mucho La frambuesa Y las frutas rojas En general En sus notas de corazón Tiene orquídea De vainilla Jazmín Peoni Y rosa Notas más floralcitas Y en sus notas de fondo Tiene caramelo La vainilla Las notas dulces El ámbar El maltón Y el almizcle Y esta combinación Te hace oler A un caramelo De frutos rojos O a un algodón De azúcar De frutos rojos O de frambuesa Entonces Es un dulce Muy, muy, muy Femenino Muy agradable Muy, muy rico Yo creo Que es el tipo De fragancia Que a cualquier chica Le gustaría En los alcoholes principales Que nos dice Fragrántica Está primerísimo Dulce Definitivamente Es indiscutible Esa fragancia Es dulce En segundo lugar Está el caramelo Porque realmente Pareces un caramelito De frutos rojos El aroma Es así A un dulce De caramelo En tercer lugar Está como que Especiado Suave Que en el cual Yo no siento Y luego está vainillado Que tampoco siento Que la vainilla Resalte mucho Porque es como Un dulce A caramelo No es un dulce A vainilla Como las dos primeras Entonces Esta fragancia Es muy agradable Siento que es una fragancia Que podrías tú Comprar Para regalar A alguien joven Y que probablemente Si le gustan Los aromas dulces De todas maneras Le va a gustar Esta fragancia Yo diría Más que va Para el invierno Porque es muy dulce Aunque lo he usado Todo el año La verdad Y también Va más Para clima frío Para un Otoño Invierno Aunque también Creo que es versátil Como para una tarde De primavera Porque es un aroma Bastante agradable Se parece Como que es Este tipo De aromas De Victoria's Secret Y a mí me gustaba Usarlo Cada vez que salía Con mis amigas Me hace acordar Este aroma A ellas Porque me encantaba Como que pasar Las tardes Con ellas Y este aroma Siento que acompañaba Rico Este Con un aroma Dulcecito A caramelo Bueno Pasemos A la siguiente Fragancia Esta fragancia Ya no está En revista Hace mucho tiempo Pero a veces Apareció En la web En liquidación Y quería sumarla A mi colección De Criscas Es el Crisca Encanto Esta está En la presentación De 50 mililitros Porque no ha salido En las nuevas presentaciones De 100 mililitros Esta fragancia La compré Por recomendación De mi amiga Marianita De Tacna Que decía Que era una de sus Fragancias favoritas Así que un saludo Para Marianita En sus notas De salida Tiene las frutas rojas La mandarina La toronja O pomelo La bergamota Y la ciruela De las cuales Creo yo Que resalta más Esa mandarina O esa Esa toronja O pomelo En las notas De corazón Tiene Gardenia Azucena Amazónica Fresia Orquídea Jazmín Y magnolia Que yo siento Que en realidad Esas notas florales Pues no resaltan Mucho Y en las notas De fondo Tiene vainilla Al abadonca Que como les dije Es una nota similar A la vainilla Marela de sándalo Almizcle Y patchouli En sus acuerdos principales Fragántica Nos dice que es dulce Porque definitivamente Al igual que los criscas anteriores Es un aroma dulce Pero es un dulce frutal Que justamente En la segunda línea Dicen frutado Porque es un dulce frutal Pero a diferencia De los frutales anteriores Este frutal Va más hacia mandarina Y hacia naranja Entonces es como Comerte una mandarina Dulcecita Es un olor Súper súper rico Y en tercer lugar Está la vainilla Porque en el fondo Se siente Esa nota Avainillada Siento de que De todos los criscas Pues este es el más Versátil Porque esas notas frutales Que son unas frutas Medias Sí tircadas Pero no deja de ser dulce Como que lo hace Más versátil Para usar Tanto de día Como de noche Tanto en clima frío Como en clima cálido Porque son unas notas Dulzonas Pero cítricas Así que es deliciosa La verdad A mí me gustó muchísimo Lo empecé a usar mucho Lo veo ideal Para el día a día Para ir a trabajar Para hacer lo que sea La verdad es muy muy rica Pero yo la dejé de utilizar Porque no quiero que se me acabe Y no tengo repuesto Porque como les dije Pues esta fragancia Ya no está en revista Ni tampoco en la web Así que difícil de conseguir Pero me ha gustado muchísimo Una buena recomendación De Marianita Esta es una de las fragancias Que lanzó Este Natura Hace poco De la línea de Crisca Es la última Que es la Crisca Alegría O Crisca Delirio Que es esta presentación De aquí Inspirada En las palomitas Dulces En sus notas de salida Tiene Entusiasmo De limón Cardamomo Guatemalteco Extractos de CO2 Y toronja Pomelo En sus notas de corazón Tiene flor de almendro Palomitas de maíz Flor de azar Fresia El lirio De los baís Y en sus notas de fondo Tiene castaña Tiene ámbar Tiene la madera De chandalo Cachemira Cedro Y ven Entonces En sus notas de fondo Tiene maderas Notas amaderadas Que yo siento Que acá principalmente Pues Resalta Para mí Mucho El tema De las palomitas De maíz Esa flor de almendras Que le da un toque Olor a almendras Ese ámbar Que es como Que un toque amaderado Este dulzón La castaña Y que siento Que si se hace Que sea similar A un aroma De palomitas De maíz dulce Realmente En su salida Me huele A palomitas De maíz Frántica Nos dice Que sus acordes Principales Está primerito Floral Yo no lo siento Floral Para nada Realmente No lo siento Floral No sé Si es tema De mi piel Cuéntenme Si alguno de ustedes Lo siente floral Porque yo sí Cero floral Luego está el ámbar Luego está El amaderado Que sí creo Que el amaderado Se siente Finalmente Al momento Del secado Principalmente Luego ese cálido Especiado Porque siento Que esas maderas Le dan un toque De calidez Ese toque dulce Y también Ese toque De las castañas Le da una calidez Media Media Atalcadita Al momento De secar Que yo siento Que en su secado Me gusta más En su salida No me gusta tanto No soy fan De las palomitas Dulces Si se dan cuenta No la he usado Tanto Porque no hay un día Que sienta Que me provoque Utilizarla O un día Que me provoque Oler a palomitas De maíz dulces En su secado Como les dije Me gusta más Pero No me encanta Yo diría Que todas las triscas Pues esta es Mi menos Menos favorita Las otras Me gustan muchísimo más Y esta Lamentablemente No me fascina No siento Que sea un aroma Desagradable O que no me guste Pero No me provoca Usarla No me provoca Usar Oler a palomitas De maíz Y aunque Cuando seca Se vuelve Una doloma Más dulce Amaderado Como los que A mi me gustan Tengo que esperar Un par de horas Para que eso suceda Entonces Mientras tanto Seguir oliendo palomitas No me encanta Entonces No la uso Por eso Aunque si La he utilizado Algunos días Que quiero oler dulce Y no quiero Gastar mis otros Cliskas La he usado La verdad Más que nada Por eso Pero bueno Vamos a ver La última fragancia La última fragancia De Cliskas Que tengo conmigo Es una fragancia Exclusiva de Brasil Que hace muchos años Estaba en Natura Y que muchas personas La buscan Pero no la encuentran Porque no ha salido Ni en revistas No ha salido Ni en la web Y si yo la tengo Es porque salió En una promoción especial Para consultoras Como premios De franjas O premios De ventas online Y es por eso Que la tengo conmigo Pero pero Es muy buscada Que es Esta Crystal jeans Que es diferente Tiene como que El envase azulito Con las letras rojas A diferencia De las demás Que son como que Tonos un poquito Más cálidos Vamos a hablar Un poquito De esta De aquí En sus notas De salida Tiene Limón O lima Ácida Bergamota Toronja Pomelo Notas verdes Y la naranja Es decir Tiene una salida Con notas Frutales Cítricas En sus notas De corazón Tiene la flor De liris Angélica Vengibre Rosa Jazmín Y lirio De los valles Que son notas Un poco más florales Y en las notas De fondo Tienen Miscle Madera De sándalo De sándalo Cedro Y el ámbar Que son Unas notas Un poquito Más amaderadas En sus acuerdos principales Frántica Nos dice Que principalmente Es cítrico Yo creo que Es por esa salida Cítrica Se siente como Un limón Claramente Lo siento Y me gusta Y si se dan cuenta Es totalmente diferente A los criscas Anteriores Porque creo que Ninguno de los criscas Es tan cítrico Como este Siempre van Como un poco más A lo dulce Y este No No es dulce Para nada En sus acuerdos principales El segundo lugar Tiene Atalcado Que realmente Creo que Es bastante Bastante Atalcadito Es como si al tamco Le echaras limoncito Y te huele así Como un aroma Atalco suavecito Con limón Y que también Siento como si fuese Un aroma A la línea Algodón De todo día No se parece Tanto Pero siento que va Un poquito por ahí Por ese aroma Atalcadito Que tiene Luego está El almizclado Y de ahí Luego hasta Amaderado Ámbar Pero yo creo Que principalmente Aunque sea Etipiel Lo siento Es el cítrico Al limón Este Naranjita Pero muy atalcadito Muy suavecito Este No es un aroma Que en mi Resalte mucho Siento que es un aroma Ideal Para el día a día Puedes usarlo Realmente En el día Creo que va Más para el día Que para la noche Pero para una tarde Cada día Para salir Para hacer trámites Y que Al ser como que Cítrico Por esa salida Cítrica Que tiene Siento que va Para tanto La primavera El verano Pero Que también Lo puedes usar En otoño O en invierno Aunque principalmente Yo creo Que en climas Cálidos No sé No sé si Me encanta Porque Soy mucho Yo de aromas Dulces Y este es el único Crisca Que no me huele Dulce Es un frutal Sí Es un frutal Cítrico Atalcadito Entonces No es dulce Dulce Cuando digo Dulce dulce Me refiero a la vainilla Porque muchas personas Cuando digo Este No es dulce No Si se huele dulce Pero una cosa Para mí es el frutal Que es un dulce Frutal Y otra cosa Es que sea Dulce a vainilla Que es la que a mí Normalmente me gusta más Porque lo frutal Es en realidad No O sea Puede tener El dulzor De la fruta Pero no necesariamente Es un dulzor A caramelo O a vainilla Es Para mí Diferente Entonces Este no tiene Ese toque A vainillado Que a mí me gusta Por eso No me fascina Pero No significa Que no me guste Si me gusta Igual Lo usaría Para el día a día Hasta para hacer deporte Porque se siente Refrescante En la piel Y esos aromas Me gustan a mí Sobre todo Para salir a hacer deporte A diferencia De un body splash Este pues obviamente Me va a durar más En general Los criscas Me duran De 6 a 8 horas Ninguno me dura 10 o 12 La verdad Pero los aromas Dulces Y amaderados Tienen a durar Más en mi piel Entonces Si me pueden durar Como que un día Completo de trabajo Y eso me encanta a mí Porque no todos Los aromas Me duran mucho Entonces Como que para mí Que me duren Ya es bastante Y bueno Esa es toda Mi colección De criscas Cuéntenme Si las han probado Cuáles son sus favoritos Porque creo que hay Muchas muchas chicas Que amamos criscas Y yo definitivamente Soy una criscas Criscas La verdad Y bueno Si desean comprar Cualquiera de estos productos Siempre en la cajita de descripción Dejo el link De mi tienda online También se los dejo Por aquí Avísenme Cualquier consulta Que tengan Y espero que tengan Un hermoso hermoso día Les mando un fuerte abrazo Síganse cuidando Y ya nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Chau